Buenas tardes, empezamos la semana en otro martes de estas charlas de Spain Game Devs Hoy traemos a David Sainz, artista 3D, cofundador de Paloma Studios de Comunidad Valenciana y hoy nos va a venir a hablar un poco de cómo mejorar nuestro portfolio especialmente dedicado a los artistas del videojuego, artistas 3D, conceptuales y bueno, ¿qué nos puedes contar un poco sobre ti, David? ¿Qué nos vas a poder contar hoy? Hola, pues, hola, ¿qué tal a todos? Yo en este caso, pues bueno, he tenido la fortuna de tener mucha experiencia en California en varios estudios grandes y demás y estar en la parte de contratar gente y ver muchos portafolios entonces, pues bueno, de todo eso voy a tratar de agarrar y en esta charla, pues bueno, desde cubrir lo básico que tienen que tener las personas para aplicar a esta industria y luego después, bueno, ya que lo tienes, ¿no? cómo agarrar y hacer lo que destaque, cómo agarrar y mejorar tu portafolio, cómo avanzar un poquito tu carrera entonces, pues desde persona que está ahorita haciendo su portafolio, como el que lo acaba de terminar y está buscando, ¿no? ese primer trabajo, yo creo que le va a ayudar bastante, varios consejos, ¿no? en esta charla Bien, pues, si te parece, pasamos a la presentación, ves preparando la ventana y volvemos enseguida Vale Entonces, en este caso, ¿no? como mencioné, es un poquito, es enfocado a portafolios, reels, currículum y un poquito de LinkedIn o sea, si lo quieres resumir sería en peleabilidad, ¿no? para artistas 3D también toca un poquito de concept art, un poquito de artistas de personajes y demás pero es para un poquito responder esa pregunta, ¿no? de ya acabas tu formación y ahora, ¿qué hago? ¿no? porque eso me pasó a mí de que acabo mi formación y un poquito es, bueno, ¿qué necesita mi portafolio? ¿qué pasos necesito hacer después? etc. para poder agarrar y obtener ese primer empleo, ¿no? o seguir mejorando Entonces, en este caso, pues bueno, yo soy David Saiz y en este caso, bueno, para igual presentarme voy a agarrar y mostrarles aquí mi reel, ¿vale? Gracias. 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 Vale. Entonces, en este caso, pues bueno, qué mejor manera de agarrar y mostrar un poquito lo que yo he hecho, ¿no? Entonces, pues bueno, como ven, mi experiencia ha sido más que nada en Estudios de California, pero ahorita, por ejemplo, ya que yo me mudé a Valencia, pues bueno, también soy instructor de la Escuela Universal Art School, que está en Valencia y soy el instructor del curso de Video Game Art, y por la otra parte que hago es, bueno, mi esposa y yo fundamos aquí un estudio de videojuegos que se llama Paloma Studios, y nosotros estamos trabajando en nuestro primer juego, ¿no? que se llama Serpen Saga, va a ser un juego de realidad virtual, lo estamos desarrollando en Unreal Engine, y pues esto, bueno, esperemos que salga a principios del próximo año, ¿no? Es un poquito para que me conocieran, ¿no? y vieran cuál es mi experiencia, ¿no?, de dónde vengo, y pues en base a lo que había comentado de que, pues debido a esta experiencia que he tenido en Estudios de California, ahora con mi propio estudio, pues tengo una visión un poquito más clara, ¿no?, de cosas que pues pueden ayudarle, ¿no?, a gente que está empezando, ¿no?, y qué poner en su portafolio y cómo seguir mejorando su carrera, ¿no? Entonces, pues bueno, primero lo más importante, ¿no?, de mucha gente es la pregunta, ¿no? y hace muchos assets y demás, ¿no?, durante su carrera, y es, pues bueno, al final de cuentas que es un reel, ¿no?, y nunca perder de vista lo más importante que es el reel o tu portafolio, es la oportunidad de crear esa primera impresión y tener una muy buena impresión para que después te llame, ¿vale? Entonces, pues de ahí, si tienes eso como objetivo constantemente, pues eso te va a ayudar a escoger qué tipo de cosas pones en tu portafolio, también cómo haces tu reel, etc. Y nunca olvidar cuál es el objetivo del reel, ¿vale? En este caso, bueno, porque, y también voy a mencionar y vamos a dar algunos casos, a nivel de portafolio de cosas de qué hacer y qué no hacer, pero por ejemplo, ¿no?, un reel no es una compilación de todo tu trabajo, ¿no?, o sea, un reel agarras y le vas a mostrar lo que hiciste hace 10 años, o no vas a hacer un reel de 10 minutos porque quieres poner, pues todo lo que has hecho, ¿no?, realmente es que mejores trabajos y lo que representa tu nivel ahorita, ¿no?, y esto aplica también para el portafolio. También, por ejemplo, es importante recordar que los reels, que en este caso, pues es un formato video, ¿no?, que en este caso aplica más para los animadores, y al principio yo lo recomiendo para también artistas 3D y pues artistas de personajes, que los reels, como son video, que no tengan duración de más de dos minutos. Por ejemplo, ahorita el mío que acabo de mostrar, pues bueno, creo que son dos minutos y algo, ¿no? Pero igual yo ya llevo un tiempo trabajando en este reels, pero al principio, ¿no?, que están empezando, no debe durar más de dos minutos, inclusive si es menos, pues mejor, ¿no? También la otra cosa importante es que mucha gente, ¿no?, igual me pasa con los estudiantes, es que perdemos mucho tiempo, y a mí también me pasó, tratando de agarrar y pensar cuál es la mejor canción, ¿no?, para los reels. Y pues la realidad es de que, pues en una empresa como Blizzard, como Electronic Arts, llegan tantos reels y que realmente, pues no todos los ven con sonido. Muchas veces los ven completamente nada de sonido, entonces ven todo río. Entonces, pues no pierdan ese tiempo en escoger la mejor canción o la edición de que, ah, cuando esté este beat vamos a cambiar, ¿no?, al siguiente proyecto, etc. No agarrar y gastar ese tiempo ahí. Un poquito, ¿no?, que esto es... Muchas cosas que voy a mencionar parecen, de seguro ya las han escuchado algunas veces, y parece que es muy repetitivo y parece a veces muy obvio, pero créanme que cuando veo portafolios que me llegan y portafolios que he visto, que no son tan obvios. Por ejemplo, lo de que poner solo tu mejor trabajo. En este caso la frase de tu portafolio es solo tan fuerte como tu trabajo más débil. Que muchas veces, ¿no?, a la hora de que elegimos, ¿no?, qué tipo de proyectos poner en el portafolio o en el reel, pues a veces entramos de manera subjetiva y pensamos, ah, es que este trabajo estuve trabajando seis meses en él. O me encanta este personaje porque es uno de mis favoritos, ¿no?, mi juego favorito, mi serie favorita, pero puede que no tenga la mejor calidad. Pero porque tenemos eso de que trabajamos mucho tiempo en él, o nos gusta mucho, lo ponemos en el reel con el portafolio. Y eso hace que, pues realmente nuestro portafolio pierda nivel, ¿no?, porque realmente no es el mejor. Entonces, siempre tratar de ser muy objetivo a la hora que decidimos el contenido de nuestro portafolio. Y si tenemos, no sé, por decir algo, cinco personajes y tres se ven genial de calidad y dos no se ven muy bien, pues entonces quitar esos dos. Mejor que tengas tres personajes increíbles en vez de que tengas dos, en vez de que tengas cinco. La razón es porque eso va a agarrar y generar un poquito de duda a la hora que un estudio o un recruiter o un reclutador vea tu trabajo, de que si ves esos cinco personajes y ves tres increíbles y dos no muy bien, pues va a preguntarse, bueno, esa persona, ¿cuál es su nivel actual? Es el de los dos personajes que no están muy bien o el de los tres personajes que están muy bien. Y en el caso de que estén los cinco también queda un poquito en duda tu juicio de si ese artista puede darse cuenta de lo que es buena calidad, porque si dejó pasar esos dos personajes que no están muy bien, pues entonces ya queda un poquito en duda, ¿no?, de tu juicio de qué es bueno y qué es mal, ¿vale? Luego también, en cuanto a reels, igual he visto muchos reels que agarran y empiezan como si fuera un trailer de película, ¿no?, que agarran y todo en negro y de pronto ponen flashazos del nombre y flashazos del yo qué sé y pasan 30 segundos y no hemos visto nada de arte. También eso, no gastar tiempo en eso, o sea, agarras y uno, el primer trabajo debe ser tu mejor y no más de cinco segundos con tu información de contacto, nada más. Entonces, no hacer nada elaborado de intros, logos, etcétera, porque nadie te va a contratar para hacer una animación de un intro o una animación de un logo. Te van a contratar si eres animador por tu animación, si eres un artista de personajes por tu personaje, etcétera. Entonces, gastar tu tiempo muy bien en lo que vale la pena, lo que en este caso es tus proyectos y que en este caso como el volumen que la gente recibe en los estudios de reels y de portafolios es bastante grande, pues no hacerles perder el tiempo. Entonces, si tu reel termina siendo de un minuto, pero todo lo que está adentro y empiezas después de cinco segundos con algo súper impactante, genial, ¿vale? Entonces, esto es un poquito general, ¿vale? Luego, también es importante, ¿no? En este caso, tanto reel y portafolios, que en este caso voy a combinar un poquito con el currículum, que es muy claro qué tipo de cosas tienes que mostrar, ¿no? En este caso están habilidades, que las habilidades serían cuestiones realmente técnicas que serían relacionadas con el puesto, ¿no? Que en este caso, pues bueno, si vas a aplicar para un artista 3D de videojuegos, pues bueno, imaginemos que estás haciendo armas, ¿no? Un AK-47, pues entonces tu AK-47 en tu portafolio debe tener, ¿no? Más o menos el mismo nivel que un arma en Call of Duty, Battletile, etc. Entonces, que ese nivel de calidad, ¿no? Tú ya sabes lo que la industria está utilizando, ¿no? Constantemente jugamos juegos y vemos las armas, vemos los entornos. Entonces, pues ese debe ser el nivel de calidad que debes estar buscando, ¿vale? También aquí a nivel de... Esto aplica un poquito más para los Environment Artists, y es que no es lo mismo la metodología para hacer un prop de un vehículo que la metodología para hacer un entorno o para hacer un nivel más grande, ¿no? Tanto en que en los props, ¿no? Pues tienes aquí nada más UVs y tienes una textura de color, metal, etc. Pero si vas a hacer un entorno en Unreal, pues tienes texturas tiliables, tienes light maps, tienes decals, vertex painting, etc. Entonces, aquí es importante que en tu portafolio demuestres, ¿no? Si vas a hacer un portafolio de Environment Artists, que conoces, ¿no? Toda la comprensión de la metodología que es hacer un entorno, si vas a hacer personajes, que sabes hacer high poly, low poly, etc. Pero entonces que muestres, ¿no? En tu portafolio eso. Luego, muy importante, pintar texturas, ¿no? Texturizar. Esto, por ejemplo, yo lo hago mucho hincapié, ¿no? Ahorita es muy fácil hacer texturas hoy en día. O sea, realmente entre que tienes Quixel Mixer y tienes Substance Painter, tú agarras y en Substance Painter pones un material de madera, de metal, y se ve genial. Pero eso, o sea, si ya llevas usando bastante tiempo Painter, te das cuenta cuáles son los materiales por defecto de Substance Painter. Entonces, aquí es importante, y bueno, yo en mi clase lo que hago mucho hincapié es que el texturizado es el momento en que tú agarras y cuentas una historia con tu modelo. Entonces, desde si el, por ejemplo, este vehículo, ¿no? Si el vehículo es nuevo o es antiguo. Vale. Si es antiguo, ¿no? ¿Qué tipo de uso se le ha dado, no? Si en el entorno en el que está. Si está, no sé, en el desierto, pues está cubierto de arena. Si está en el bosque, está cubierto de barro. Si está, etcétera, ¿no? Si acaba de llover o está seco. Entonces, puede ser mojado o seco. Si está en un ambiente de zombies, entonces, pues tienes agarras y manchas de manos y sangre y yo qué sé. Si es un ambiente de guerra, pues pones daños, ¿no? De explosiones, balas, etcétera. Pero ese tipo de contar una historia lo hacemos a nivel de pintar texturas. Porque realmente agarrar y ponerle texturas a un material, a un modelo, no nada más es que se vea como madera, que se vea como metal, que se vea como plástico, no. Es contar una historia, ¿vale? Pues eso es muy, muy, muy importante. Luego, un poquito en base a lo mismo que comentaba de las metodologías, pues también, ¿no? O sea, ahorita se ha vuelto, ¿no? El estándar que agarras y para un modelo, pues tú tienes que hacer un high poly, ¿no? Que tiene muchísimo detalle ese modelo. Después, haces un low poly. Entonces, toda la información del high poly se la pasas al low poly, ¿no? Con un fake y haces el normal map, etcétera. Hacer la topología para que te quedes mucho más bajo de geometría, etcétera. Entonces, todo eso también debe mostrarse, ¿no? Si tú tienes un portafolio y estás haciendo para videojuegos y no muestras que sabes esto, o sea, que estás mostrando tu high, tu low, tu fake, etcétera, pues entonces tu portafolio no va a servir para videojuegos, ¿vale? Entonces, luego también, mucha gente agarra y se queda aquí. Dicen, perfecto, yo acabé mi objeto, ¿no? Y agarran y lo tienen en Painter y se ve genial. Pero, pues bueno, es presentarlo también, ¿no? Entonces, agarrar y ahí, pues bueno, meterlo en Unreal o meterlo en mármose, poner iluminación. En este caso, si haces un Unreal, pues hacer cámaras animadas, etcétera, y preocuparse por la presentación. Porque si vemos en ArtStation que hay cientos de miles de portafolios y hay cientos de armas, cientos de espadas, etcétera, pues las que te llaman más la atención son las que tienen mejor presentación. No necesariamente es la que está mejor hecha, pero necesitamos agarrar y poder iluminar bien las cosas para que llamen la atención y para destacar, ¿vale? Y esto, pues bueno, debería haberlo puesto mucho más grande en una tipografía y en negritas y gigantesco. Y es de que en videojuegos tú tienes esta metodología de materiales y texturas que se llama PBR. Es Physical Based Vendor. Es, en base a ciertas texturas, recrear la realidad. Aunque tienes tu textura de color, Metallic, Robins, etcétera. Esto tiene que agarrar y estar muy claro y mostrarlo muy bien en tu portafolio. Si en tu portafolio no tienes esto y estás aplicando para videojuegos, a menos que sea un juego estilizado, ¿no? Tipo el Dota o League of Legends, pero estás siendo un juego realista, esto tiene que ser muy evidente. Y tanto en agarrar y mostrar las texturas en tu modelo o mostrar tus distintas texturas, ¿no? Textura de color, textura de Metallic, de Robins, etcétera, etcétera, etcétera. Pero esto tiene que ser muy, muy importante si van a aplicar para videojuegos, ¿vale? Entonces, esto de aquí se le conoce como hard skills, ¿no? Que son las habilidades más relevantes en cuanto a la posición. Pero luego también por aquí está la parte de soft skills, que es un poquito más a nivel de profesionalidad. O sea, la parte que es no relacionada con el día a día, pero que también te va a ayudar mucho en esta industria. Y estas son un poquito más difíciles de mostrar, pero también muy importantes. Por ejemplo, automotivar. Mucha gente agarra y dice, ah, yo tengo, soy automotivado, ¿no? Y demás, todo eso. Pero una manera muy fácil, ¿no? Que yo he encontrado de cuando veo que falta eso, es cuando veo un artista, ¿no? Que tiene su portafolio y, no sé, acabó la escuela hace seis meses. Y tiene su portafolio y el último, el trabajo más reciente que tiene es de hace seis meses. Entonces, en seis meses dio su portafolio, se ve que claramente le faltan cosas y no se ha puesto el tiempo para agarrar y tratar de mejorar su portafolio, de tener nuevas piezas, etcétera. Entonces, ahí claramente se ve que a esa persona le falta esa motivación, ¿vale? Para agarrar y seguir mejorando, mejorando, mejorando. O sea, yo, por ejemplo, en mi caso, cuando yo acabé la escuela, acabé, no sé, fue en Vancouver Film School, hice un año. Y, bueno, vi que como me quería enfocar a videojuegos y ellos tenían más su programa más para cine, pues, agarré y me puse a trabajar mucho, 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 ¿no? Y en cuatro meses tenía un reel completamente nuevo. Porque, pues, bueno, quería mejorar, quería mejorar y también aplicarlo en base a lo que la industria pedía. En base a eso, pues, agarrar nuestro resto de automotivado, ¿vale? También buena capacidad de comunicación. Esto, pues, bueno, tanto lo puedes mostrar en varios lados, ¿no? Desde cómo agarras y organizas tu portafolio, lo que muestras. Desde también cómo organizas tu currículum, cómo agarras la información que está ahí, que puedes agarrar y comunicar qué hiciste en tal compañía, ¿no? Cuáles eran tus responsabilidades. Y también, pues, esto viene en la carta de presentación, ¿no? A la hora que agarras y haces ese contacto con las compañías, pues, que te puedas comunicar desde tú quién eres, para qué tipo de rol estás aplicando, por qué tú eres el candidato ideal, etcétera, etcétera, etcétera. Pues, muy importante, ¿no? Porque en el día a día, aunque seas nada más un artista junior y demás, constantemente tienes que estar comunicándote, ya sea con un productor, con un diseñador, con tu supervisor, etcétera, 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 ¿vale? Esto, por ejemplo, de capacidad para dar y recibir retroalimentación positiva y constructiva. Esto es mío en particular, ¿no? Que eso a veces es difícil, ¿no? Para los artistas, el recibir crítica y darla también. Y porque muchas veces, por el mismo tiempo que invertimos en crear algo, pues, lo tomamos muy personal cuando agarran y critican nuestro arte que, por alguna manera, creemos que nos están atacando a nosotros. Y eso es válido. A mí me pasaba a mí al principio. Pero, entonces, sí es importante poder agarrar y aprender a recibir esa crítica y también, al mismo tiempo, tú poder dar una crítica. Yo, en este caso, muchas veces lo que hago con mis alumnos es agarrar y, bueno, que las partes finales del máster es poner todo su portafolio en línea. O sea, todo el trabajo del entorno final, que constantemente lo están actualizando en sitios, ¿no? Como Polycount, el sitio de Unreal, etcétera, para que, pues, agarren y, uno, hagan público su trabajo. También, si la gente los critica, que puedan ver la crítica que les hacen y poder identificar cuál es positiva, cuál nada más es inútil, etcétera. Pero, pues, esto agarra y ayuda, ¿no? Luego, esto es un poquito también difícil, ¿no? De dar ejemplos, al menos, de demostrar en un portafolio o en un reel que son buenas habilidades para resolver problemas. Esto, por lo general, sale en las entrevistas, ¿no? De que, bueno, a mí me ha pasado muchas veces, ¿no? Por ejemplo, me acuerdo en la entrevista, una entrevista que hice en EA, que me preguntaban, ¿no? ¿Qué problema te topaste? ¿No? En este caso fue con... En ese caso fue mi primer trabajo, entonces no tenía experiencia profesional. Pero era de los proyectos que tenía en portafolio. ¿Qué problema técnico te topaste? ¿No? ¿Y cómo agarraste y encontraste la solución? ¿Y qué solución encontraste? ¿No? Entonces, pues, bueno, esto es muy importante en los videojuegos. Porque los videojuegos, como artista 3D, pues, es ese punto medio entre balance entre arte y partes técnicas. Entonces, mucho constantemente es agarrar y buscar cómo resolver partes técnicas. Entonces, esto es difícil a veces de mostrar, ¿no? Pero a veces en una entrevista o en tu presentación lo puedes agarrar y comentar. Pero sí es muy importante tener, ¿vale? Luego, esta de pasión por hacer juegos. Esto no es lo mismo que te gusta jugar videojuegos, ¿vale? Y eso es muy importante porque, para empezar, no es un requisito que te guste jugar videojuegos para agarrar y trabajar en la industria de los videojuegos. Yo he trabajado con artistas increíbles que no les gusta jugar videojuegos. Les encanta hacer arte, ¿vale? En cambio, hay estudios que, por ejemplo, League of Legends, Riot Games, te piden que juegues videojuegos y que juegues su juego. Ahora, ya en una realidad práctica, sí es muy útil, ¿no? Que te guste hacer videojuegos y también que te guste hacer juegos porque tu lenguaje se enriquece a la hora de comunicarte, ¿no? Pues por medio de ejemplos, ¿no? Yo, por ejemplo, recuerdo que en los Sims a veces yo estaba en desventaja porque a mí no me gusta jugar los Sims y yo trabajé en los Sims. Y cuando había reuniones y yo decía, ah, pero ¿por qué no hacemos esto? Y había un productor, otra vez decía, ah, pero es que eso ya lo hicimos en el Sims 2, la expansión tal. Y yo, pues bueno, ok, vale. Y así me pasó como unas tres veces que sugería, sugería y sugería, pero ya lo habían hecho, ya lo habían hecho, ya lo habían hecho. Pero esto es aprendido. ¿Sabes qué? Sí me ayudaría bastante, ¿no? El agarrar y jugar esos juegos. Bueno, y la pasión por hacer juegos, pues también, ¿no? Va de la mano. Por último, ¿no? Yo creo que se ha vuelto bastante claro que el inglés está dominando, ¿no? Bastante a nivel mundial. Y luego en esta industria, pues todavía más, entre que la mayoría de eventos, ¿no? Agarran y termina siendo en inglés. La mayoría de material didáctico está en inglés. Documentaciones están en inglés. Muchísimos estudios, ¿no? Pues están en Estados Unidos, en Inglaterra, etc. Pues, entonces, si no tienes inglés fluido, pues yo me pondría... O sea, dentro de todos los casos que puedes mejorar, una de las primeras sería ponerte a aprender el inglés, ¿vale? Eso es muy, muy importante. Luego, ya un poquito, ¿no? Esto sería ya a nivel más... O sea, estas serían cuestiones generales, ¿no? Que abarcan, pues, para muchos, ¿no? Perfiles, pero en específico, ¿no? Para la parte de artista 3D, que en este caso están todos los de arriba, ¿no? Prop, environment, level, model, etc. Y por otro lado también los de carácter artist. Estas serían cosas ya muy específicas, ¿vale? Por ejemplo, ¿no? Al principio, claramente, ¿no? Un artista 3D, tanto personajes, environment y demás, realmente no necesita hacer un ritmo. Realmente necesita nada más hacer imágenes para mostrar, ¿no? Su trabajo. Pero, igual, a mí me gusta agarrar y utilizar todas las herramientas a mi disposición al principio para poder hacerme destacar, ¿vale? Entonces, una manera de hacerme destacar es que además de que tenga un portafolio increíble con puras imágenes, pues, agarrar y tener un reel muy bueno que me puse a agarrar y hacer animaciones... O sea, no animaciones, pero mostrar mi modelo con animaciones de cámara, mostrar mis entornos con cámaras, etc. Pues, voy a tener una herramienta más para que la gente agarre y direccionarlas a mi portafolio. Tanto poniendo mi reel en distintos sitios, etc. Entonces, al principio, ¿no? O sea, digo, queda claro que no es necesario, pero ya en cuestión práctica, sí ayuda, ¿no? Es el tener un reel, a pesar de que no es necesario. Porque, digo, es una herramienta más para llamar la atención, ¿vale? Luego, también, es importante que al principio mucha gente, y me toca que tengo estudiantes que no tienen ni la más remota idea de qué hace quién en un videojuego, ¿no? Qué tipo de errores hay, quién hace primero algo, ¿no? Si tienes el game designer, el game designer, por ejemplo, pues, agarra y nunca toca un reel, después eso se lo pasa, ¿no? Al level designer y lo hace todo con el bloque, y después eso se lo pasa en un paramedicist, etc. Y saber toda esa metodología para ver quién le pasa el trabajo a quién, ¿no? Pues, es muy importante, ¿no? Porque tú, la industria de los videojuegos es una industria muy colaborativa. Entonces, tienes que saber, uno, quién viene antes de ti, y luego, también, tu trabajo, a quién se lo vas a pasar, ¿no? Por ejemplo, un artista de personajes, pues, bueno, tiene que saber trabajar de concepts, luego, después, modelar las cosas pensando en animación, pensando en cómo va a ser fácil para hacer el rigging, y luego, ya después, cómo mandarle los archivos a un animador, etc. Entonces, tener muy en cuenta cuáles son las disciplinas ayuda bastante, ¿vale? Luego, también, aquí es ya un poquito más artístico, ¿no? Concentrarse en muy buenas siluetas, ¿vale? Constantemente veo, en específico, yo creo que los que fallan más en ese aspecto serían artistas de personajes que, como acaban de descubrir ZBrush, pues, agarran y dicen, voy a meterle 10 millones de polígonos a algo, y, entonces, lo llenan de detalles por todos lados y demás, y la silueta es súper aburrida, ¿no? Casi, casi un cubo, pero tiene 10 millones dentro del cubo, y eso, pues, se vuelve muy ruidoso, no es atractivo, no es estéticamente agradable, entonces, buscar buenas siluetas tanto en entornos y en personajes es muy importante, ¿vale? Luego, si hacen personajes realistas, pues, bueno, agarrar y replicar la realidad, o sea, si estás haciendo una espada y la espada es de metal y el mango es de cuero, yo qué sé, pues, la espada se tiene que ver de metal y puedes agarrar y buscar fotos y demás y recrearlo, no hay de que, ah, es que me acerqué o es estilizado, no, o sea, no vale, ¿no? Si estás haciendo algo realista, tiene que verse realista, que hoy en día, con las herramientas que tienes o los motores, pues, no hay excusa, ¿no? Otra vez, volviendo a lo de PBR, super, super hincapié, ¿no? También, muy buen uso de la escala y la proporción, ¿no? Hay veces que veo que están haciendo niveles con cosas gigantescas, pero que, por ejemplo, robots, no es clásico, que haces un robot que es de 10 metros de altura, pero como lo texturizaste, los paneles son gigantescos, que en la vida real esos paneles serían imposibles de crear, entonces, pues, necesitas hacer paneles más chiquitos, o sea, con Pacific Rim, ¿no? Pacific Rim, si se acuerdan, tienes esos Jaegers que son gigantescos, pues, todo el detalle, ¿no? La superficie es muy pequeñito para dar esa escala, ¿no? Y también, cuando haces entornos, pues, esa proporción, ¿no? Entre la escala contra la puerta, contra el árbol, el árbol contra las escaleras, etc., muchas veces eso se pierde, ¿no? Al principio, porque estás haciendo tanto los haces por sí solos, que te olvidas un poquito de cómo interactúan entre sí, ¿vale? Luego también, muy importante, ¿no? Si vas a agarrar y aplicar para videojuegos, no pongas ninguna captura de Painter, ¿no? O sea, agarra y mételo en un motor de juegos, ¿no? Tienes Unity, tienes Unreal. Yo preferiría, ¿no? Que agarre... O sea, también está Malmose, pero Malmose es muy fácil de hacer que las cosas bien. Es el tiempo real. Pero aquí eso indentra un poquito las pequeñas cosas que te hacen destacar. Tú puedes tener dos artistas que son igual de increíbles, no tienen la mejor calidad. Yo estoy buscando un artista que trabaje... Imaginemos que estoy buscando un artista para videojuegos y estoy trabajando en Unreal. Entonces tengo dos portafolios. Uno tiene todo en Malmose, y uno tiene todo en Unreal. Pero son igual, la misma experiencia, misma calidad, todo. Pues yo, como estudio, me conviene más agarrar y contratar al que tiene las cosas en Unreal, porque él ya sabe todas las cuestiones técnicas que tiene que agarrar y cómo configurar los materiales, cómo meter las texturas, etcétera, etcétera, etcétera. Y entonces, pues, va a agarrar y va a ser más útil y más rápido, a diferencia de alguien que lo tiene en Malmose. Porque Malmose, a pesar de que es en tiempo real, no es lo mismo agarrar y montar un personaje o un prop, o inclusive un entorno, pues, inclusive, y hacerlo en Malmose. Entonces, siempre póngalo de preferencia en un motor de juegos. En cuanto al portafolio, también, nunca, nunca, nunca pongan trabajos en proceso. Únicamente trabajos terminados. Siempre. Porque este no es tu blog, no es tu load pad de, ah, hay dibujitos, ¿no? Y luego ver después, este, vean mi evolución, en una semana lo actualizo y demás. No. Para eso, agárrate, crea un blog en algún otro lado, y ahí haces un proceso. Pero aquí, en tu portafolio y tu reel, únicamente trabajos terminados. Entonces, modelos sin texturizar, no poner. Artistas de personajes, modelos sin posar, tampoco poner. Cosas, cuestiones de Unreal, de que vas a la mitad y falta naces y así, tampoco. O sea, únicamente tu mejor trabajo, terminado, ¿vale? Luego, en artistas de personajes, ¿no? Bueno, también aquí va un poquito de la mano, ¿no? De que si vas a agarrar y trabajar para videojuegos, un artista de personajes en videojuegos hace todo. Hace modelado, texturas y materiales, ¿vale? Materiales, a veces habrá alguien, ¿no? Que en el motor, depende que tan grande sea el estudio, puede que haga los materiales, pero vas a hacer todo. No es como en cine, de que a veces depende del estudio, tienes la gente que nada más modela, no pone una sola textura, y hay gente que nada más se encarga de hacer texturas, ¿no? Y la parte de desarrollo de look, no de look-dev. Pero en videojuegos tienes que agarrar y poder mostrar que entre personajes tienes modelado, texturas y materiales, ¿vale? También pensar, ¿no? Que hoy en día si es un estudio grande, ahora que tienes el Substance Designer, ¿no? Pues bueno, también optar a la posición de artista de texturas, ¿no? Yo realmente veo muy pocos reels y portafolios de artistas de texturas, y cualquier juego grande AAA, como Witcher, Assassin's Creed, etcétera, etcétera, tú tienes un artista que únicamente se enfoca en texturas. Entonces, no descartarlo, ¿vale? Luego también ser un poquito analítico en cuanto al contenido de tu portafolio, de mientras más enfocado sea mejor, ¿vale? A esto que me refiero, ¿no? En cuestión de un personaje fotorreal es suficiente. Si al principio estás haciendo pocas cosas y tu portafolio es pequeño, pues si tú tienes 10 personajes fotoralistas, ¿no? Pues no te va a ayudar a contratar, o sea, si tienes 9, pues que hagas el 10 no va a ser el punto en que te van a contratar. Si tienes 5, ya sea el sexto, tampoco. Entonces, es mejor que al principio aparques, ¿no? Las distintas estilos que en distintos juegos se llevan, ¿no? Para que tengas un personaje de fantasía fotorrealista, un personaje estilizado, un personaje cartoon, etcétera, 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 en vez de que tengas 10 personajes súper fotorrealistas, ¿no? Al principio, digo, lo más probable es que agarres y empieces un poquito general y ya después te vas especializando. Pero tú no quieres agarrar porque nada más haces personajes estilizados porque no tengas la capacidad de trabajar en un estudio donde hacen cosas fotorrealistas, o viceversa. Si haces puros personajes fotorrealistas, pues quieres tener la oportunidad de trabajar en compañías que hacen juegos estilizados. Entonces, utilizar muy bien su tiempo, porque hacer personajes, props, entonces no se va a tiempo. No agarrar y repetir mucho de lo que ya tienes bien hecho, ¿vale? En nivel de personajes, posarlos, ¿no? Nunca, nunca, nunca dejarlos en pose A o en pose C. No, no, eso sí, error gravísimo, ¿no? Entonces, siempre agarrar y posarlos. Ya sea que agarres y le pongas un ring fácil o agarres y utilizas un ring examo o algo, ¿vale? Luego, en cuanto a personajes, mucha atención a la anatomía, ¿no? Pero realmente de la anatomía, cómo se conectan los músculos, cómo interactúan entre sí, si tiene cierta pose, pues cómo ciertos músculos tienen cierta flexión, etcétera, etcétera. Esto sí pasa muy seguido, que esto está bastante mal. Entonces, es importante que tenga muy buena anatomía. Y luego a lo mismo, ¿no? Solo trabajos, pero nada, ¿vale? Luego aquí, bueno, voy a mostrar un par de ejemplos un poquito así rápido. Por ejemplo, aquí, este fue un estudiante mío, ¿no? Es un portafolio realmente bastante pequeño, ¿no? Pero pues tiene cosas para videojuegos, ¿no? Tiene, digas, todo está montado en un real. Tiene entornos. Tiene armas, ¿no? Tiene armas donde está mostrando hard surface, ¿no? Tiene toda la cuestión de agarrar y mostrar su wireframe para ver la topología, la cantidad de triángulos, tiene sus texturas, ¿no? Igual, tienes algo de fantasía para mostrar distintos materiales, distintas texturas que puedes hacer. Y también tienes lo mismo. Tienes tu wireframe, tienes sus texturas, ¿no? Y tienes cosas, bueno, también mostrar iluminación, ¿no? No nada más es un entorno, sino también agarra lo que está iluminando y demás. Y como si está haciendo un real, pues es bastante útil, ¿vale? Y digamos que con esto de aquí, que realmente podríamos, inclusive, quitar esta de aquí, y podríamos dejar nada más esta arma. Con estas piezas de aquí, técnicamente tiene todo lo suficiente para agarrar y buscar un portafolio de Artista 3C, ¿no? TBR, iluminado, High Poly, Low Poly, etcétera, etcétera, ¿no? También aquí está otro ejemplo. Esta es otra línea que está cursando conmigo. También tiene cosas muy buenas, ¿no? En cuestiones... Aquí, por ejemplo, me gusta mucho la presentación, ¿no? Que, bueno, esto se hincapía mucho durante el curso, que es... Estas, las thumbnails que tienes, pues también es una oportunidad de pensar cómo hacerlas. No nada más agarrar y mostrar tu modelo de la escena ahí en pequeñito, sino agarrar y mostrar un ángulo interesante, no hacer un encuadre, etcétera, para agarrar y llamar la atención. Lo mismo con esta imagen, ¿no? O sea, esto es gratis, ArtStation, entonces, utilizarlo. Y me han llegado muchísimos portafolios que esto lo dejan vacío. Y es una oportunidad para destacar, ¿no? Para que se vuelva memorable y diga, ah, ¿sabes que el portafolio de esa persona tenía esto? Entonces, ¿te acuerdas? Pues no dejan pasar entre cómo configurar tus thumbnails y también, pues, configurar esta imagen en tu ArtStation, ¿vale? También, este... Aquí, por ejemplo, está otro. Ahorita, por ejemplo, yo acabo de terminar de ser, pues, para el concurso este de los Rookies, ¿no? Que es a nivel internacional, para estudiantes y demás. Y este es un muy buen ejemplo, ¿no? De cómo mostrar las cosas. De aquí el personaje, ¿no? Es el tiempo real. Y, pues, tiene todo, ¿no? Tiene agarrar ahí desde el High Polling, tiene la topología, tiene acercamientos, ¿no? Tiene toda la topología, tiene todos los UVs, ¿no? Tiene sus texturas, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, aquí está literalmente todo, ¿vale? Entonces queda muy claro, ¿no? De lo que está. Ahora, aquí voy a mostrar un par de ejemplos de que están genial. O sea, visualmente están muy impactantes, pero les hace falta el mostrar... Recuerden que estos están hechos supuestamente para videojuegos. Y puede que estén bien, pero a nivel técnico no están mostrando el cómo está hecho. Entonces, eso agarra y genera dudas de si están agarrando y sus UVs están bien hechos. Si sus texturas no son muy grandes. Si están utilizando demasiadas texturas, etcétera. Y esto está increíble. O sea, este nivel, o sea, me encanta. Pero en ningún momento, por ejemplo, en todo esto, inclusive en el video cuando lo pones, es únicamente lo visual, ¿vale? Te dije en todo esto, en ningún momento me mostró su topología. Y yo no sé si esto tiene un millón de polígonos o veinte mil. También yo no sé si aquí está utilizando diez texturas o una. Tampoco sé muy bien si su PBR está bien hecho. Pues visualmente esto está increíble, pero como portafolio realmente no es lo más ideal. Porque entonces alguien que tenga un portafolio de la misma calidad, pero que me muestre toda la parte técnica como este, pues tiene la ventaja. Porque entonces yo ya sé que si llamo a esa otra persona como este, yo ya sé que puede hacer todo. Pero aquí en este caso tendría que agarrar y empezar una conversación de oye, ¿y esto cómo lo hiciste? Oye, me hiciste en tus UVs, me muestra un poquito más, etc. Cuando el otro lo puedes usar es que puedes empezar mañana, ¿vale? Entonces aquí es un poquito lo mismo, ¿no? Otro ejemplo de algo que está muy bien hecho. Inclusive está mostrándolo en Unreal, ¿vale? Pero también si no me muestras tus UVs, tus texturas, tu topología, etc., no sé si lo sabes hacer. Y posiblemente sí lo sepas hacer. Pero como no lo mostraste, igual alguien con un portafolio similar con toda la parte técnica va a tener ventaja sobre tu portafolio, ¿vale? Aquí está este ejemplo igual, ¿no? Súper, súper bien hecho. Pero igual, o sea, yo aquí, por ejemplo, ¿qué pasa si este? O sea, está increíble este modelo, ¿no? El texturizado está genial. Pero yo no sé si ahí estás utilizando, no sé, cuatro texturas de 4K. Lo cual sería mortal, ¿no? en Unreal. Entonces es importante siempre mostrar toda esa parte técnica cuando estamos hablando de videojuegos, ¿vale? Si fuera para cine y otras cosas, pues bueno, ahí puedes agarrar y así. Tienes menos limitaciones, pero para videojuegos tenemos que mostrar todo esto, ¿vale? Entonces, vamos a agarrar y seguir aquí. Vale, entonces aquí una clásica pregunta, ¿no? ¿Qué tipo de programas, no? Serían los básicos, cuáles utilizar y demás, ¿no? Entonces, por un lado, ¿no? Tenemos estos cuatro de aquí que serían como que los mínimos indispensables, ¿no? Para cualquier artista 3D, personaje, ¿no? O de props. Que es, quizás, al menos un personaje de 3D, ¿no? Ya sea Maya, Blender o 3D Studio Max. Entre estos, pues bueno, Maya es ahorita el estándar de la industria. Entonces, Blender está haciendo muy buen trabajo, pero todavía le falta un poco. Yo creo que está muy cerca. Pero, pues bueno, si quieres agarrar un trabajo hoy, necesitas saber Maya. Posiblemente en un par de años, pues agarres el Blender para la industria. Entonces, pues bueno, que tengas como Blender como segundo, pues está muy bien. Pero hoy en día si quieres un trabajo, la mayoría de trabajos te piden Maya, ¿vale? Y sí importa el programa. Porque, como les dije, la industria de los videojuegos es una industria interdisciplinaria. Pues necesitas poder que tus modelos fácilmente alguien los pueda agarrar y utilizar en Maya, que los puedas pasar a un Rigger, que los pueda pasar etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, sí importa que sepas ciertos programas. Luego, Sculpido, pues bueno, Z2, o si no hay otra. Texturizado, pues en este caso, Substance Painter, ¿no? Es el estándar de la industria, ¿no? Mari un poquito, es más para cine, pero me ha tocado utilizarlo en proyectos para videojuegos. Un motor de juegos, Unreal o Unity. Ahora con Unreal 5, pues bueno, con Unity vamos a ver qué saca para competir, pero Unreal sería bastante un tip, especialmente para artistas. Y bueno, están todos estos textos. Ya dependiendo de cada posición, pues qué te conviene usar, ¿no? Por ejemplo, está aquí este que es Topogón, para hacer la retopología. Photoshop, este yo creo que también lo pondría aquí como indispensable, pero bueno, hay veces que... O sea, me gusta a mí siempre saberlo porque es un poquito que aprendí con Photoshop. Pero sí he visto que puedes estar un muy buen rato sin saber Photoshop y puedes defenderlo. Pero lo recomiendo. Luego tienes Substance Designer, que es igual para texturas, pero texturas tiliables, y es más procedural, es un poquito más técnico. Luego tienes por aquí Word Machine, que es para todos los artistas de entornos, para todas las cuestiones de hacer montañas, ríos y toda esa parte de terrenos. El Word Machine es el mejor. Luego tienes Quixen Mixer, que es para texturas tiliables como designer, pero este es más intuitivo y este es más artístico, por decirlo así. Y tienes una, está atado a la galería de Megascans, a la librería de Megascans. Entonces tienes cientos, si no es que miles de texturas fotorrealistas, escaneadas, que funcionan perfecto. Y como es parte de Unreal, pues lo puedes exportar muy fácil, ¿vale? Marvelous Designer, que es para agarrar a todos los artistas de personajes, pues toda la creación de telas, toda la creación de ropa, etc. Pues bastante útil. Y, pues bueno, si no tienes mucho tiempo para mostrar tus modelos y demás, pues bueno, Marmoset, que es una manera relativamente rápida, ¿no? Para mostrar las cosas en tiempo real, ¿vale? Esos serían como que los softwares más comunes, ¿no? Para saber utilizar, ¿vale? Luego aquí, ahora sí llenamos a la parte un poquito más, entre comillas, profesional, que sería la parte de currículum, resume, LinkedIn, ¿no? Aquí recordar el objetivo, ¿no? Comunicar tu experiencia profesional de la manera más clara y más concisa posible, ¿vale? Pues por ejemplo aquí, algunas cosas importantes. Solo poner la experiencia profesional relevante, ¿no? Si no porque agarres y tengas muchísima experiencia en otros campos que no tienen nada que ver con el dicho de los videojuegos, vas a ponerlos, ¿no? Es preferible que tengas ese espacio, ¿no? Entre tiempos, ¿no? Y que salga en entrevista o algo así. A que pongas, es que estuve dos años haciendo X o dos años haciendo Y, que no tienen nada que ver, pues poner experiencia profesional relevante. También poner puesto en la empresa que tuviste y las fechas de desempleo, ¿no? Entonces, para saber en dónde estuviste y también si el ocupador quiere agarrar y conoce a alguien ahí, pues puede preguntar, oye, ¿cómo trabajó tal persona ahí? Pues esto no tiene sentido. También, ¿qué responsabilidades tenías en ese empleo, no? No nomás poner, ah, ok, yo trabajé en Ubisoft. Pero, ¿qué hacías, no? Estás encargado de modelar algo, haces texturas, etcétera, etcétera, ¿no? Poner aquí, tienes la parte de soft and hard skills, ¿no? Que mencioné. Esto va relacionado con el currículum, ¿no? No poner las barras de progreso, ¿no? Para ilustrar de que, ah, yo tengo el 70% de conocimiento de maya y el 80% del blender. Esto, pues es súper subjetivo y no tiene nada que ver. Lo sabes o no lo sabes usar, ¿no? Para el empleo relevante, ¿no? Yo, por ejemplo, maya, yo no sé hacer efectos visuales en maya. Pero para cuestiones de modelado, texturizado, animación, etcétera, se usa maya. Entonces, supongo que sea usar maya para esta vacante. Información de contacto, ¿no? En los currículums. Esto me ha pasado varias veces que me mandan currículums y más o menos se vean bien y me gustaría contactarlos. Y no está, ¿no? Que me lo mandaron por algún Discord o algo así, o alguna manera que no puedo yo contactarlos de vuelta y no hay forma de contacto, ¿vale? Esto, por ejemplo, es muy cultural, ¿no? De si poner foto o no poner foto en el currículum. Yo, por ejemplo, en Estados Unidos, en Canadá no se utiliza el poner foto en el currículum, pero para decir que en España sí. Entonces, pues esto ponerlo, ¿no? A nivel cultural, esto ya tiene que agarrar y hacer un poquito de investigación, ¿no? Y en los currículums sí recomiendo tener una pequeña sección de un párrafo, ¿no? Acerca de mí, para agarrar y darte un poquito a conocer, ¿no? Que no sea repetitivo en cuanto a lo que tienes aquí, de experiencia profesional y demás. Pero un poquito acerca de ti, ¿no? De me gusta hacer yoga, me encantan los perros, me gusta cocinar comida italiana, yo qué sé. Para agarrar y con un párrafo, pues agarrar y hacer un poquito memorable, ¿no? Tu portafolio, perdón, tu currículum, ¿vale? También he visto un portafolio de currículums que no tienen educación. Entonces, pues poner dónde fuiste, ¿no? Qué curso tomaste, etcétera. Y también poner educación un poquito, digamos, sea formal, no sé si es la palabra, pero no porque tomaste un curso online que, no sé, duró cinco horas, ¿no? A menos que fuera con un súper maestro, súper famoso, pues al fondo. Pero si no, pues entonces no vale la pena, ¿no? O sea, por ejemplo, los cursos de Unreal, ¿no? Que tienes Unreal gratis, Unreal Engine Online, pues no son relevantes, ¿no? O sea, agarras y pon cosas que sí realmente sean un poquito más de peso, ¿vale? O si tuviste alguna educación con alguien, incluso un masterclass con tal persona, etcétera, ¿vale? Luego también, si tuviste premios o publicaciones relacionadas, ¿no? Con la industria. No porque agarraste y pusiste cosas, ¿no? Por otro lado, no sé, un libro o yo qué sé, que no son relacionadas con la industria de videojuegos, pues te va a ayudar en este caso, ¿no? Entonces, si te agarraron y hicieron un perfil en, no sé, en ArtStation, pues ponlo. Si te hicieron una entrevista, ¿no? En, no sé, en AT Level, que es un sitio, ¿no? De algo que sea, pues ponlo, pero cosas relevantes, ¿vale? Y esto es muy importante, que esto, no tengan miedo a que sea corto, ¿no? Están empezando, no hay problema, ¿no? La gente, o sea, la gente entiende que debe ser corto. Prefiero que sea corto y con pura información concisa y relevante a que le estés tratando de vender que, no sé, un currículum de dos páginas y, no sé, no has ni siquiera salido de la escuela, ¿no? Entonces, no tengan miedo a que sea corto, ¿vale? Por ejemplo, aquí puse algunos ejemplos de qué no hacer, ¿no? Desde errores fotográficos, gramáticos, ¿no? Etcétera. Pues, van dárselo amigos, etcétera. Gente que conoces, que lo lean, que chequen si está bien. También la tipografía, una tipografía sencilla, ¿no? Arial, helvética, algo elegible, no agarrar y buscar. O te tengas muchas tipografías y tal. No, hacerlo simple, elegible. Las barras de progreso, no utilizarlo, ¿no? Y lo que les decía, de hacer algo gigantesco de una... Si apenas agarras y acabas de salir de la escuela, los espera que sea corto, ¿vale? Luego, redes sociales, ¿no? Hoy en día tenemos que... Yo creo que es una muy buena herramienta y veo muchas gentes, estudiantes, cuando las utilizan, ¿no? Y, pues, bueno, aquí un poquito más o menos a grandes rasgos como ayudan, ¿no? Porque Instagram y Facebook ayudan mucho para tener trabajos de free, ¿no? Cuando agarras y tengas trabajos de la publicidad, pues, buscar qué es lo que está trending, poner hashtags, etcétera. Sé que a veces, yo, por ejemplo, a mí no me gusta hacerlo, pero ayuda. Me ha llegado trabajos mediante un poquito usar las redes sociales, ¿no? Y también, pues, hacer contactos con otros artistas, ¿no? Por ejemplo, Twitter, yo uso una de las herramientas que más muchas veces utilizo para agarrar y encontrar vacantes de trabajo cuando yo buscaba... Porque si sigues compañías o los recruiters, ¿no? De ciertas empresas, pues, ponen su... Que van a poner la vacante en su vacante de trabajo en el sitio de la compañía, lo ponen una semana antes en Twitter. Entonces, tú tendrías la ventaja, ¿no? Que si sigues a esa persona, te estás entrando una semana antes que la persona que después lo va a ver en el sitio web, si es que acaso llega a publicarse en el sitio web. Qué chance ya le llegaron demasiados contraforios por videotitlos por mi Twitter. Y también ser un poquito parte de conversaciones. Si están hablando del Real 5, si están hablando del juego, etcétera, para agarrar y también enterarte de lo más nuevo, ¿vale? En este caso, LinkedIn, bien configurado, es una herramienta muy útil. Porque yo, por ejemplo, desde que, no sé, hace ya varios años, he tenido la fortuna, como ya hice carrera, ¿no? Tengo ya experiencia y demás. Pero, pues, teniendo, actualizando constantemente mi LinkedIn, poniendo imágenes, poniendo responsabilidades, todo lo que les acabo de mencionar, pues, los recruitadores buscaban, ¿no? Y me llegan, ¿no? Y me llegan, ¿no? A mí y a mi esposa constantemente nos llegan ofertas de trabajo por medio de LinkedIn. Si ustedes hemos salvado ese proceso súper tedioso de buscar empleos, ir a páginas web y todo eso, si configures bien tu LinkedIn, puedes agarrar y, pues, a ver si trabaja por ti, ¿vale? Aquí, por ejemplo, este es un ejemplo de una carta de presentación. Ahorita no la voy a leer toda, ¿no? Pero esta es una que yo utilicé hace bastante tiempo, ¿no? Para aplicar en el QR. Si está en inglés, ¿no? Pero nada más aquí un poquito el objetivo, ¿no? De esa carta de presentación, que es resumir tu currículum, mostrar que sabes qué es lo que el empleo requiere, que tienes experiencia relacionada, y ser memorable, ¿no? En este caso, yo estoy poniendo aquí, uno, mi nombre, qué posición estoy buscando, aquí me estoy como que resumiendo mi experiencia, quién soy, etc. También estoy hablando un poquito acerca de la compañía, de búsqueda acerca de la compañía que hacen, si acaban de sacar un juego, etc., pues, nuestro artista de investigación, por qué soy, ¿no? El artista que cumple esa vacante a la perfección, tanto relacionarlo con cosas que vi en la escuela, o experiencia anterior. Y, por ejemplo, aquí un poquito resumido, ¿no? Tengo experiencia con estos programas, tengo experiencia de educación, y en este caso, pues, ya un poquito como que cerrando, ¿no? Aquí está despidiéndome, ¿no? Voy a hacer, pues, relevante, ¿no? Para su equipo. Y aquí está, otra vez, aquí está, en este caso, mi sitio web, ¿no? En este caso, sería ArtStation, de LinkedIn, y de Spotify, ¿no? Es muy simple, ¿no? Pero con pequeñas cosas, ¿no? Agarra y dividirlo en secciones, pues, hace muy claro, ¿no? Qué es lo que tienes que agarrar y qué decir. Y siempre personalizarlo. Nunca mandar, este lo haces y mandárselo a diez compañías, ¿no? Porque me ha te acabo de ver gente que agarra y ves hasta en el correo, como agarra y lo está mandando a diez compañías. Eso, pues, no es muy útil, ¿vale? Tienes que hacer un poquito de investigación y personalizar, ¿vale? Entonces, conclusiones, ¿no? Yo diría que esto sería sacarle mucha ventaja a las redes sociales. A los artistas, en realidad, no les gusta hacerlo, pero es bastante útil. Ser activo en foros, ¿no? Porque hay mucha gente que agarra a muchos artistas de empresas y ya están decidas que están en esos foros, entonces, interactuar con un artista en Blizzard, etcétera, y todo eso, es muy, muy útil. También constantemente comparar tu trabajo con el trabajo de artistas, de que sean similares, ¿no? Que acaban de obtener un empleo en una empresa para ver el nivel que más o menos están buscando y si tú lo tienes o no. También, si no sabes subir un programa que te piden, aprenderlo, ¿no? Realmente, si ya sabes un programa de tres días, aprender otro, que lleva un par de semanas. Y constantemente estar mejorando tu cuerpo, ¿vale? Y, muy importante, todo esto que acabo de mencionar, no te garantiza que te contraten. Eso sí, en lo absoluto. Pero el objetivo es mejorar tus probabilidades, porque muchas veces es de que aplicas en el tiempo incorrecto, que en ese momento no están buscando, etcétera, etcétera, etcétera. Muchas veces no es ni siquiera por tu trabajo, simplemente es por X otras razones, pero, pues, es mejorar tus probabilidades. Ese es el objetivo de todo, 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 como lo que acabo de mencionar, ¿vale? Entonces, bueno, sería el fin de la charla. Entonces, ahorita sería la sección de preguntas, ¿no? ¿Qué preguntas tienen? Bien, pues, vamos a pasar a las preguntas. Y la primera que tenemos justo por aquí. Nos dicen... ¿De qué sirven enseñar los mapas de Albedo, Roadness, Normal y demás, si ya están viendo el resultado en el modelo propio? Si tiene mal un Roadness, lo vas a ver ya de por sí en el propio modelo, nos dicen. Vale, eso es muy importante, porque la cuestión de PBR, de hacer color, metal, etcétera, bien hecho, agarra y depende... O sea, el objetivo de PBR es de que si tú pones este escuro, bien hecho, lo pones de día, de noche, en una cueva, en un bosque, de sol, de luna, etcétera, lo que sea, te va a ver bien. Si haces PBR, bien. O sea, de que pongas el valor de Roadness, bien. El valor de Metallic, bien, etcétera. Si lo haces mal, pues, solamente se va a ver bien en esta iluminación y en este entorno. Entonces, mostrar que sabes bien hacer los mapas y que pusiste bien el Metallic, que pusiste bien el Roadness, pues, entonces, garantiza que ese modelo se va a ver bien en todas las circunstancias. Bien. También nos dicen. ¿Qué tipo de consejo le darías a un artista recién salido? ¿Por qué camino debería especializarse? Es que, bueno, eso también dependería de qué estás buscando, ¿no? Yo muchas veces les digo a mis mentes cuando están acabando, es, ya vimos muchas cosas en el máster, ¿qué te gustaría hacer todos los días? ¿Te gustan hacer personajes? ¿Te gustan hacer flops? ¿Te gustan hacer entornos? Y en base a eso, que digas, ¿sabes qué? Yo me veo a mí haciendo todos los días haciendo esto. Pues, entonces, ahora sería el siguiente paso. Bueno, voy a agarrar y buscar empleos versus vacantes. ¿Qué cosas me están pidiendo en esas vacantes? Y yo buscar si eso tengo en mi portafolio o no. Si yo tengo todo eso y tengo el nivel de, no sé, un artista de armas que trabaja en Call of Duty, pues, aplicar. Si no tengo ese nivel y no tengo esas cosas que me piden en ese portafolio, pues, entonces, agarrar y mejorar y cumplir eso que me piden en ese portafolio. Pero, antes que eso, sería preguntarte cada uno qué es lo que más quieren hacer. Vale, también tenemos por aquí. ¿Qué peso crees que tiene tener conocimientos de arte tradicional en el modelado 3D? ¿Crees que influye o es una característica aparte que deberían tener, por ejemplo, los concept artists? Yo creo que sí influye. O sea, no es algo que sea necesario. Pero, por ejemplo, yo estudié diseño gráfico primero, antes de enfocarme en 3D. Entonces, pues, se acerca de contraste, iluminación, de composición, etc. Entonces, eso me ayuda cuando hago un entorno, pues, agarrar y pensar en la composición del entorno, en pensar en los valores tonales, etc. Entonces, tengo, pues, digamos, una pequeña ventaja que todo ese conocimiento de arte tradicional lo aplico, ¿no?, a todo lo que hago y sí agarra y me ayuda, ¿no? Pero sí, definitivamente no es algo indispensable, pero sí ayuda. Bueno, ¿recomendarías para un portafolio nuevo que comience de cero y quieran realizarlo para un estudio en concreto? ¿O recomendarías que creen un portafolio con sus habilidades básicas antes de intentar optar por un puesto en concreto? Es que, yo creo que aquí es un poquito, bueno, va relacionado con lo que pregunté, ¿no? O sea, si a ti te gusta hacer armas, pues, bueno, ¿qué? Me gusta hacer armas realistas, ¿no? Ya lo hice, ¿no? Me gusta hacerlo de día a día, toda la metodología. Pues, bueno, ver estudios que hagan eso. El estudio que haga ColoTri, el estudio que haga Bar, etc. Entonces, vas a ver portafolios de artistas en ArtStation que hagan eso. Yo trataría de agarrar y tener lo que agarran y tienen esos artistas en su portafolio, ese nivel de calidad. Pero, si es cuestión de estilizado, por ejemplo, yo no haría un portafolio específicamente para Blizzard, ¿no? Yo haría de que tendría una pieza, ¿no? Por ejemplo, en este portafolio hicimos un ejercicio de tener algo estilizado para que, si quieren trabajar en un estudio que tenga cosas estilizadas, puedan aplicar con eso. Pero no haría un portafolio entero enfocado a todo estilizado porque, entonces, tu portafolio nada más sirve para esos pequeños números de estudios que nada más hacen eso. Es mejor al principio tener cubierto, ¿no? Lo que pide la industria en distintas áreas, en distintos estudios y luego ya después te vas un poquito especializando, pero primero tienes que cubrir lo básico. Vale, nos dicen por aquí. Soy artista 2D. Mi cuestión es a nivel de experiencia laboral. ¿Se debe contar solo la profesional para empresas o, por ejemplo, el tiempo en otras que no son empresas? Comisiones, personales, trabajos hacia otras personas, dar clases particulares... ¿Se deberían incluir en el portafolio currículum o es algo que debemos quitar? Es que, bueno, si eres un artista concepto, y en este caso, pues, bueno, imaginemos... El modelo es artista concepto, ¿no? Entonces, eh... Tú, por lo general, si haces comisiones, significa que eres un autónomo o eres un freelancer. Entonces, en LinkedIn, tú vas a tener, oye, yo soy freelancer por más de 5 años y durante ese tiempo de freelancer, pues, he hecho comisiones de este tipo. Entonces, en tu portafolio vas a tener esas comisiones. Y en tu LinkedIn y en tu currículum vas a decir, el de freelancer dice esto y aquello. Porque sí es relevante como artista concepto todo lo que estás haciendo. Si fuera algo completamente irrelevante de la industria que no tiene nada que ver con contaduría o yo que sé, pues, no lo pongas. Pero como artista 2D, y si eres freelancer y tienes comisiones, ponerlo. Bien. También nos preguntan por aquí. ¿Qué programa recomiendas para alguien que todavía no tiene experiencia en el 3D para poder iniciarse? Yo creo que aquí estaría entre, bueno, como mencioné un poquito, ¿no? Maya es ahorita si quieres tu hogar y empezar a trabajar hoy o mañana. Maya es el que más pide. Entonces, yo empezaría por Maya. Pero definitivamente, en el fondo, empezaría también a agarrar y empezar a estudiar Blender un poquito más adelante. Ya que te sientes cómodo con Maya, aprendiste todos los conceptos, pues, aprender a usar Blender después ayudaría porque el Blender está ganando terreno, ¿no? Pero ahorita, si quieres trabajar hoy, Maya sería el que más pide. Vale, también nos preguntan por aquí. Si llevo trabajando en un juego indie durante 6 años y ejecuto a nivel de un estudio, vamos, aplican a un estudio de AAA, ¿se podría considerar él como un Senior Artist sabiendo que ejecuta todo el Workflow completo? Eso no. Porque toda la cuestión de los distintos roles de Junior, Associate, Artist, Senior, Supervisor, todos esos, o Live, esos son internos. Entonces, no es lo mismo ser un Senior Artist en Valve o Naughty Dog que ser un Senior Artist en un estudio. Y no es relacionado con la cantidad de años que llevas, sino es con, bueno, habilidades, pero también si has liderado otros equipos, si tienes relaciones con los dos departamentos, no sé, ya sea programación, bien design, etcétera. Entonces, realmente no es de que, ah, ok, ya a los 3 años soy artista normal, a los 6 años soy Senior, a los 9 años soy Lead. No, eso no existe. Eso es a nivel de cada estudio. O sea, yo, por ejemplo, en EA, yo agarré y después de 3 años, yo, técnicamente, por la cuestión de que tienes muchísimos estudios y muchísimos roles en EA, yo seguía siendo un Junior, a pesar de que yo ya tenía un título sacado por EA como Lead. Entonces, a nivel interno, yo sería un Junior y así me conocían de Junior, pero yo ya tenía responsabilidades de Lead, iba a reuniones, lideraba equipo, etcétera. Entonces, mucho depende de cada estudio. Pues, bueno, nada más mencionar, ¿no?, que esto de trabajar en videojuegos, al principio, es difícil obtener ese primer empleo. Pero ya una vez que obtienes ese primer empleo, definitivamente se vuelve más fácil, porque si vieron mi reel al principio, yo en mi reel, ahorita el que tengo, yo ya no tengo que mostrar ni UBs ni nada de eso, simplemente estoy haciendo una compilación de los trabajos en los que he tenido el proyecto. Entonces, ahorita es que, pues, si analizas, más que nada, hagan la labor de investigación de qué pide la industria, cuál es el nivel, ¿no?, y en base a eso, ahora que ya lo tengas, pues, ahora sí ya aplicas, porque ahorita con ArtStation, pues, ya no hay excusa, ¿no?, de, ah, es que qué piden, o cuál es el nivel que tienen. O sea, si tú agarras y vas a aplicar a un estudio triple A, y vas a hacer armas, pues, las armas se tienen que ver con ese juego. Así no hay otra opción. Entonces, realmente que hagan muy buena labor de investigación y compararse, ¿no?, porque al principio cuesta trabajo, pero compárense, ¿vale?, y que es este, al final de cuentas, es posible, ¿no?, o sea, no desanimarse, no toma tiempo, ¿no?, pero que al principio toma tiempo, ese primer trabajo, ya después se hace más fácil. Vale, parece que nos mandan más preguntas todavía. Si tienes diferentes perfiles que pueden optar en una empresa, ¿mandas dos currículos diferentes a la misma empresa? No. Eso, por ejemplo, eso me pasó al principio aplicando a, creo que a Blizzard, que yo tenía varios perfiles que más o menos funcionaban y demás, pero ya después, cuando mi esposa estuvo trabajando ahí, ya te vas enterando, y también después en EA, de que no es muy bueno, porque entonces, y la realidad es que no vas a ser bueno en todo. O sea, un artista de personajes, el mejor, no va a ser bueno haciendo pros, no va a ser bueno haciendo en todo. Entonces, realmente, especializar y decidirse, yo quiero agarrar y hacer esto, ¿vale? Y aplicar a eso. Porque entonces, lo ves, no queda muy profesional que estás aplicando como que, vamos a aplicar a todo nada más para entrar a este estudio y a ver cuál sale. Pues realmente, tú ya sabes lo que quieres mejor, ya sabes lo que te guste, entonces, aplicar a ese rol. No agarres y apliques a mucho. Bien. También nos dicen, a la hora de obtener feedback y opinión para valorar un portfolio de artista 2D, ¿dónde puede uno preguntar online? ¿Debe recurrir a redes sociales, a algún canal especializado, comunidades de Discord, por ejemplo? Bueno, hay muchas comunidades de Discord, pero una cosa que yo considero que es, ahora sí, muy útil, son concursos. Hay muchos concursos durante el año, ya sea por ArtStation, por los rookies, distintos sitios, como Polycamp, etcétera, que hacen concursos especializados en 2D, y eso pues te va a agarrar y muy fácil, uno, tanto que tienes que agarrar y crear un thread, un hilo, ¿no?, para mostrar tu progreso, y la gente interactúa contigo, pero también vas a agarrar y ver, pues, tu nivel comparado con los demás. Entonces, si ganas un concurso, pues, claramente, no sabes que, pues, estás a buen nivel, para agarrar y optar por empleos. Entonces, concursos ayuda bastante. Y la misma dinámica de cómo interactuas con el concurso de nuestro alto progreso, pues, va a ser que interactúes con los artistas, te den feedback, crítica y demás. Bien, también nos preguntan, ¿recomiendas los programas de mentorías por artistas que ya estén dentro de la industria que te guíen a entender el workflow de una empresa en concreto? ¿O es mejor estudiar dentro de una academia formativa que te enseñe la industria en general? Yo creo que ahí es una pregunta que depende mucho de cada persona. Porque, por ejemplo, hay gente que es muy buena, ¿no?, en cuestión de ser autodidacta, ¿no? Agarra y le basta ver videos de YouTube, ver la documentación de Unreal, etcétera, 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 y aprende las cosas. Pero y es muy motivado, y está, no sé, ocho horas al día, viendo, aprendiendo y demás. Pero hay gente que no tiene esa disciplina. Y hay gente que no es muy buena a mantener un orden y agarrar y estructurarse como aprender por sí solo. Entonces, necesita de una ayuda externa, ¿no? O que no son buenos a resolver problemas, entonces necesitas a alguien que te ayude, ¿no?, para que no te estanques o cuando te estanques, pues que agarre y te ayude salir de ese problema y que no te frustres. Entonces, depende de la persona, ¿no? Ahí recomendaría, hay personas que les viene ser autodidacta, otras que agarran y apliquen por mentiras si necesitas una atención personalizada, pues ahí, si encuentras una buena persona que tiene una buena mentoría, pues te puede agarrar y acelerar mucho tu aprendizaje. Porque no es lo mismo aprender por ti solo, que te topes con muchos problemas, que no encuentras soluciones y posiblemente tardes tres meses en algo. Pero si tienes a alguien dedicado que sea bueno, no solo buen artista, pero que sea buen profesor, pues te puede ayudar que eso mismo que aprendes en tres meses, lo aprendas en un mes. Porque te está ahorrando todos esos problemas y esos momentos en que te estancas y pierdes tiempo. Entonces, esa pregunta es un poquito como queda cada quien, ¿no? Hay gente que les sirve la autodidacta, gente que les sirve la escuela, gente que les sirve, no es la cuestión de una mentoría. También tiene sus ventajas, ¿no? La parte de una escuela generas, haces un poquito de networking, ¿no? Entonces, tienes gente que, compañeros que van a estar en la industria después que te pueden ayudar, ¿no? Y tú no vas a poder ayudar a ellos. Si lo haces tú por ti solo, pues no vas a tener eso. Entonces, tienes que agarrar y hacer un poquito más de networking con redes sociales, etc. Entonces, como que tienes que pesarlo también esas ventajas y desventajas. También nos preguntan, ¿algún consejo a la hora de buscar en estos momentos de pandemia trabajos que estén enfocados al teletrabajo en vez de ir en in place al estudio? Yo creo que ahorita, o sea, si algo bueno salió de todo este caos de la pandemia, es que ahorita el teletrabajo se ha vuelto algo, ya una opción muy viable. Porque ya han salido videojuegos, ¿no? Como Last of Us 2, como la película de Soul de Pixar, ¿no? Así súper, súper proyectos triple A, a nivel películas y videojuegos que se han hecho por medio remoto. Entonces, vieron que, sí, agarras y al principio hubo un poco de nivel de ajuste, ¿no? Para hacer teletrabajo, pero que es viable. Eso ahorita muchos estudios a nivel internacional están abiertos a hacer teletrabajo. Entonces, yo agarraría y en cuestiones de, uno, si estás en España, pues yo buscaría en Europa, agarrar y buscar trabajo, ya nada más no se lo busca en España. Y simplemente a nivel de teletrabajo es agarrar y tener, pues, una buena conexión a internet, tener, pues, un buen ordenador y demás. y eso sí, tener una buena dedicación y ser muy profesional, de que no, 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 porque agarre y sea, en mi casa, significa de que, ah, voy a estar, nada más, este, habilitado a las noches, y no voy a estar en comunicación, etcétera. Tienes que también tener esa, esa parte de ser profesional, ¿no? Porque yo, mudándome a España, todavía mi esposa y yo, tuvimos dos, tres trabajos, ¿no?, trabajando con estudios en California. Entonces, agarrar y aprovechar que ahorita, ¿no?, los estudios están muy abiertos hacia el teletrabajo. Bien, pues, ahora sí que parece que no hay más preguntas, así que despedimos al chat y recordamos que habrá, como todos los jueves también, otra, otra charla. Y, bueno, pues, muchísimas gracias, David, por, por venir a, a darnos esta, eh, introducción a cómo preparar tu portfolio, una vez que ya has terminado tus estudios. Y, bueno, nos vemos el, el próximo jueves, el que estará presentando aquí Javier. Vale, genial. Pues, ahora sí, que bueno, espero que hayan aprendido algo y, pues, ahora sí, hasta luego.